Michelle es una modelo de 29 años de edad que alcanzó gran popularidad gracias a su participación en el reality Mundos Opuestos en la televisión chilena en 2012. Es reconocida por haber sido de las pocas mujeres en ese gremio en ser de talla grande. Michelle advirtió que posee unos vídeos que muestran que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira en el 2018. Su publicación de inmediato generó gran controversia y es que en ese año se puede ver que Shakira y Gerard se encontraban bien. Usuarios le pidieron a Michelle que difundiera los vídeos y detalles de la infidelidad de Gerard Piqué. Ante las peticiones, la modelo señaló que sí lo haría. Michelle escribió, haré un live mañana en mi TikTok a las 23 horas contando todo. Sin embargo, la modelo se disculpó por no haberlo realizado. El pasado 27 de enero, Michelle aseveró, hoy lo grabo cuando despierte, ayer salí y llegué tarde. Sin embargo, hasta el momento no se ha compartido ningún vídeo en donde demuestre la infidelidad. La vecina de al lado sigue entrando escondidas a mi cuarto por la ventana. ¡Es lunes otra vez! ¡No quiero ir a trabajar! Buenos días, tío. No quiero ir a trabajar! Gracias por ver el video.